En Anzuategui, los círculos de la lucha de la Superintendencia de Precios Justos se capacitan con talleres para continuar con la ofensiva económica. Con temas como el sistema económico en transición del socialismo, orden económico, marco jurídico, entre otros, los nuevos fiscales se preparan para defender la soberanía económica del pueblo. Aquí hay 29 fiscales que ya van a pasar a formar parte de la nómina de la ZUNDE. Igualmente, en los próximos días se van a dar la formación para los más de 1.200 inspectores populares. Hoy ellos están recibiendo un reforzamiento en el tema de estructura de costos, de procedimientos administrativos para prepararse. Se puede ir a la calle bien documentado, preparado. Más de 16 días de talleres se han llevado a cabo después de la juramentación de los nuevos fiscales, que se comprometieron a garantizar los precios justos en el Estado. Una de las tantas capacitaciones que hemos recibido a nivel de todos los ejes que está presentando nuestra estructura como tal, bueno, estamos nosotros aquí para hacer los que vamos a llevar la batuta en contra de esta guerra económica que se está presentando en nuestro país. Es muy importante que sepa la comunidad que nos estamos preparando para no ir con fallas. El gobierno se está armando bien para ir en contra de esa guerra económica que está acabando a nuestro país. En forma maduro, nuestro remandante desea a nuestro futuro. Patria, patria, patria querida. Gracias.